Aquí compartiéndoles este rico desayuno que voy a preparar para mi hijo y para mí. Empezando a rebanar medio plátano y también un weenie. Uno cuando tiene niños chiquitos tiene que ahí estar ingeniándoselas para ver qué se le va a preparar de comer. Mi hijo cuando quiere comer bien y cuando no, no, y cuando no le gusta, pues nomás no se lo come. So aquí dije, pues le voy a hacer unos pancakes, pero los voy a hacer rellenados de plátano y del otro de los weenies. Ya que están preparados los pancakes con plátano y luego aquí con los weenies, pero estos weenies me están dando batalla, no quieren voltearse. Ya que estuvieron los weenies, los voy a pasar en un plato y voy a empezar con otra idea que se me vino en la mente. Dije, pues a mi chiquito le gustan ahorita los dinosaurios, pues dije, pues ahí tengo un cookie cutter de forma de dinosaur, pues le voy a hacer su pancake de forma de dinosaur. Pues ahí empecé poniéndole la mezcla de la harina, que vaya quedando bien nice, nice. Y aquí ya estaba con los nervios de que sí sale o no sale, pero sí salió. Mira qué bonito me quedó mi dinosaurio. Y ya le puse poquita miel a los pancakes y con su vaso de leche. Ahora vamos a empezar mi desayuno. Ahí nomás un piquillo de jitomate, cebolla y chile. Ahí le puse unos weenies ya rebanados con unos dos huevos. Y ahí le damos su meñada y le puse su pepper. Y así quedó mi rico desayuno y acompañado con un cafecito. Sencillo, pero rico.